En el oído que le metes a poco de crema Hasta el ladito Levanta el cuello así ¿Verdad que se siente? ¿Verdad? No, no se siente ¿Pensan otra cosa? Si no la puede Si, es que no aguanto Aguanta, ahí está estresándome Ah pues si, bien Bien, bien, bien eso Bien, dijeron Dijeron de que una persona Ve si allá en Acapulco ¿Cuánto fuiste a pagar por un masaje? Te aseguro que no te lo quitaron El estrés que andaba Con la llave, yo solo ¿Te aseguro que ya no te quitaron eso? 30 me cobraron 30 y te quitaron esas bolas de estrés que andaba Para ella y este aquí cobró 20 en real Yo con la americana Otra cosa que es bien buena Ojalá la vía estaba buena Deja, voy a comprar una ¿Dónde hay? A la que tiene ya Sí, es la zona Eléctrica son buenas Y masaje completo Pero no te lo van a quitar Todo eso que anda uno No se lo quita Al menos que sea con una mano Con una mano sanadora Como la de venado Y masaje completo No hace 100 a la espalda Todo lo que quiera Todo lo que quiera Es el hijo que lo hace Completito Después de comerse el hijo Me de un Un pato Un patito que tuviera Mire como le hace Es que si se le hace Bien Soca ese Soca Toca la mamá Tocala mamá Soca la Toca la No, porque yo no soy sensible Y me puse Eso también No sabe No sabe No sabe No sabe No sabe Es que no es un dolor Sino que es algo Placentero Dijo la Nayeli Que le da Dolor placentero Vámonos Sí, el venado El venado Con sus manos Pero yo lo quiero No soy público Y se lo metió Y el chucho Era un patito Sí, ajá Con mesa Y el masaje Y todo Sí, es que Todo lo que sentía Así Yo creo que una vez A la semana Voy a estar viendo Un venado Que me estés jugando Para el estrés Todos los lunes Ajá, los lunes Para comenzar los martes Como un nuevo Nuevo espíritu Nueva vida Ajá, todos los O mejor lo llevamos Lo llevamos allá El lunes en la noche O el domingo en la noche Ajá, domicilio Se siente la diferencia ¿Te siente la diferencia? ¿Ves? ¿Se siente la diferencia? ¿Cómo le voy a hacer yo Para eso Para eso No quito la camisa Se quita la camisa Pero el que esté duele más Pues Es tres hijas Sí ¿Se siente la diferencia? un gran peso y 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 la bala alejandra gracias de la última vez que vinimos no le llamó gente por teléfono y quería que lo subara usted para que si va es que mire en facebook se hizo famosa el famoso don venado lo ha visto el vídeo de él lo ha visto 1.6 o 7 millones de personas ha visto y el poder sanador de domenado el agrocrata famoso ya todo conocido el título era mira este sobador como hace te hace llorar hasta el más valiente y era yo y 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 levanta la cabeza porque no se vale tenemos que ver también el palo 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 y que tenía que tenía que tenía que tenía destrabado my god y te dolía de verdad pues y ahorita ya lo moveis todo ya nada y y y y y y es y y y y que caliente siento el buche, queda bien rico no caliente, no queda nada no caliente, no queda caliente no queda caliente vamos a ver la mona, vamos a ver si tiene estrés la mona ella dice que no ella decía que no, que no necesitaba ya ahí se le siente, donde pasa y masajes de estrés están agendiendo a tiempo vino no lo quita hija mire, mire, mire una mona peluda ya le quito ah, si, sobador el venado todos los hombres aquí esperando el venado, sobador el venado masajes del venado no, no, no no, no, no ah, mire, la va a terminar de reestrar y viene un montón de gente y y y y y y y y y al apujar que ella se salvaba hasta ahorita y al otro lado no tiene la mona no puja queremos escucharla estamos entre mejores amigas si la mayoría preamos a pasar pero te le hiciste porque para probar no te preocupes que aquí dominado está costumbrado que le vengan 30 gente de un solo y yo no sabía que él hacía masajeros es que se siente rico yo sentí aquí en los dientes y voy a dejar aquí cuando cambio vaya a ver que si hay que decirle como nueva next, next, next ponese la pila Abby, no Abby, no stress, stress, stress ay dios esta gente hasta pelean por no pasar gracias ah, en la cadinta de chugar anda ahí perdimos